Coño, tú sabes que te quería preguntar y quiero hablar de los mates, quiero hablar de chulín, 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 pero ahora que hay una moda de electrónica, que... Siempre va y viene, ¿verdad? Sí, pero la gente se olvida del pasado. Yo pienso que de pepas para acá explotó esa pendeja y yo pienso que no hay vuelta atrás. Pero sexy, o sea, hay muchos temas a través de la historia. Wisin y Yandel fueron propulsores de la electrónica. Claro. Pero, ¿cómo surge sexy movimiento? ¿Esa es tuya? Sí, esa es mía. Su sexy movimiento... ¿Sabes qué pasa? Que nosotros hicimos un remix para un tema que era de Gloria Estefan. Entonces, tenía un tempo que era complicado. Y Yandel me mira y me dice, mira, yo creo que esta no va a quedar en reggaetón. Yo creo que debes hacer... Escúchate la de Blas. Para ese tiempo estaba Blas con... No te veo. No te veo, que era uptempo. Vete por ahí. Esa es tuya, Randy. Vete por ahí a ver qué sale. Y entonces, hicimos un par de... Ahí entonces empezamos con este flow, más o menos, hasta que llegamos a sexy movimiento. Pero tú sabes, fue porque la necesidad de hacer el tema de Gloria Estefan. Le gustó a Yandel cómo quedó esa y me dijo, para el disco hay que hacer algo así. Y entonces, en el disco, pues entonces no salió sexy movimiento. Pero si no hubiésemos hecho la de Gloria Estefan, pues no hubiese tenido esa visión. ¿Sabes? Ok. Ok.